Central FM Equilibrio Todos iguales ante la ley Hablamos derecho con Hamlet González Oiga, yo no recuerdo un año, el inicio de un año lleno de incertidumbre como el 2020 Se habla de una ley fiscal, se habla del uso de tarjetas de crédito Hay muchos sectores, sobre todo en las pláticas familiares Que se preocupan y se preguntan ¿Cómo voy a usar mi dinero? Porque parece que no lo voy a poder usar porque el gobierno está encima de mí Hay muchas leyes, está lo de la extinción de dominios Si me declaran que estoy faltando al fisco, me van a quitar mis cosas Lo cierto es que hay una desinformación por parte del SAT y de la Secretaría de Hacienda Que además les vale, ya empezaron el año y ellos ahí están Hasta que vengan las primeras sanciones Pero para hablarnos sobre esto, como empezamos este año Y sobre todo para darnos consejos fiscales Está aquí Hamlet González para hablarnos derecho ¿Cómo estás Hamlet? Hola, muy buenos días Beto La realidad es que tú y yo lo hemos platicado Ahora sí que con cafecito De qué sucede para 2020 ¿Qué consejos son los más recomendables para 2020? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Una de las cosas más importantes Yo lo que hablo con algunos empresarios y algunos amigos sin llegar Hacer esquemas fiscales reportables que se van a hacer hasta el 2021 Es tener una contabilidad estricta Una contabilidad estricta ¿A qué me refiero a esto? Que debemos tener un análisis de quién son nuestros clientes y nuestros proveedores Y que estos no estén dentro de las listas negras del SAT Dos, que nuestro flujo de efectivo vaya totalmente amarrado con nuestros bancos A lo que los contadores le llaman conciliación bancaria Tres, que para mí es importantísimo darle fecha cierta a nuestros actos jurídicos ¿Qué es esto de fecha cierta? Todos nuestros contratos, acuerdos Este tipo de relaciones que generemos con proveedores y con clientes Le demos fecha cierta ante un notario público Que haya un fedatario público Que determine si efectivamente hay fecha cierta o no hay fecha cierta Otra que también para mí es importantísima Verificar que tus gastos vayan estrictamente indispensables a tu actividad preponderante Que hay que revisar nuestro flujo de efectivo Y verificar que nuestro gasto vaya enfocado con el objeto social de nuestras empresas Otra cosa, que los socios y accionistas vean cómo se les está efectuando sus pagos Y a través de pagos de dividendos, y a través de pagos de sueldos y salarios A través de honorarios O sea, viendo esta estructura y cuidando todas las formas Creo que las empresas van a tener que hacer un departamento de materialidad de intangibles Vamos a tener que tener manuales, programas Donde los actos que sean intangibles de materiales de servicios Estén totalmente acreditados ¿Qué servicio fue el que presté o qué fue? ¿Cuál fue el servicio que me prestaron? ¿Cuál fue el beneficio económico que recibí con esta prestación de servicios? O sea, conductas que vayan más reguladas y estén totalmente sustentadas Para tener una contabilidad sustentable en el caso de que la autoridad no lo requiera Hay que tener cuidado Y bueno, ahorita ha habido una gran incertidumbre con lo de la facturación instantánea para las personas físicas Y ha habido ahí unos debates ya en las redes y en medios De un senador y otra persona que salió y hubo un choque Que no estuvimos confundiendo a la gente Yo sí te puedo decir, Beto, que dentro de la experiencia que tengo en materia fiscal Todas las tarjetas de crédito automáticamente sí tienen controlado tu registro federal de contribuyentes ¿Por qué? No me creas Saca hoy un estado de cuenta de tu tarjeta de crédito Y ahí viene tu registro federal de contribuyentes O sea, no hay una… no vamos a buscar el hilo negro Y tampoco vamos a buscar generar espanto, espantar a la sociedad con este tipo de conductas Yo lo que sí creo que debemos ser moderados en el uso de nuestra tarjeta de crédito Y si no somos moderados, que esté totalmente justificado el gasto Porque hay gastos que van a ser a crédito, van a ser a plazos Pero que tengamos el sustento de nuestras operaciones No es el dejar de usar nuestras tarjetas de crédito Sino el usarlas moderadamente, inmesuradamente Y tener totalmente sustentado para qué usé esa tarjeta de crédito Otra cosa que es súper importante Verificar las actividades que realizan las empresas Si las empresas están en un sector económico Y realizan con partes, a las famosas partes relacionadas Con empresas hermanas, donde hay socios y accionistas En las mismas empresas Esas operaciones no son deducibles Entonces, hay que tener mucho cuidado con las empresas hermanas Que realizan operaciones entre ellas Independientemente que sí estén bien realizadas Esta operación la va a rechazar la autoridad Entonces, los consejos básicos son Tener una contabilidad estricta Tener la materialidad de nuestros intangibles Vamos a tener que tener un departamento de materialidad De las acciones intangibles Vamos a tener que tener un sustento total de nuestra contabilidad Vamos a tener que hacer investigaciones Con nuestros clientes y proveedores Para ver si están físicamente o no están localizados Vamos, vamos, o sea, es una conducta económica completa Que las empresas y las personas físicas Con actividades empresariales Van a tener mucho mayor carga administrativa Para tener el control sobre materia fiscal En materia fiscal Sí debemos tener mucho cuidado De cómo realizamos nuestra CFDI Porque nuestro CFDI ahora Con la omisión en la presentación De un pago provisional O definitivo O de la declaración anual Nos van a suspender provisionalmente Nuestra emisión de facturas Nos va a dar cinco días La autoridad para que tú hagas un reclamo De decir, oye, no, si estoy localizado O hacer una aclaración de por qué me la cancelaste Y volverlo a operar Ahora la autoridad va a ir mucho sobre eso Sobre la cancelación de los CFDI O la revocación temporal o definitiva Para detener las operaciones de las empresas Que no tiene totalmente identificada la operación Entonces, sí debemos tener cuidado En tener totalmente identificado Cómo hacemos nuestra operación No nada más en materia contable Sino también en materia fiscal En materia financiera Y en materia administrativa Esta va a ser una carga importante Para las empresas Y para las personas físicas Dos temas, Hamlet Que pueden afectar al ciudadano común y corriente No tanto a las empresas Ni siquiera a los contadores Que como tú saben muy bien Hacer la estrategia fiscal Pero mira, hubo mucha gente En este fin de año Que decía Creo que ante esta política Del uso de las tarjetas De la revisión a las tarjetas de crédito Voy a usar efectivo Pero el problema con la inseguridad Pues ya sabemos que traer efectivo Pues es muy peligroso Pero es todavía más peligroso Sacar cada quincena Bastante dinero que lo vas a ocupar ¿Es recomendable hacer eso? No ¿Sacar el dinero? ¿Sirve de algo? La realidad no Porque muchas de las operaciones Que tú realizas A través de la adquisición De bienes y servicios Ya forzosamente Lo tienes que hacer A través de transferencia electrónica O con pago de tu tarjeta Si tú quisieras comprar hoy un automóvil Hay un límite Para la adquisición De un automóvil En cantidad en efectivo Si tú quisieras comprar una casa Tampoco ya la puedes pagar en efectivo Tiene que ser a través de una transferencia Una parte sí te la van a aceptar en efectivo Y otra parte lo vas a tener que hacer Con una transfer De la persona que va a adquirir el inmueble O sea Si hay limitantes Para el flujo de efectivo O sea ¿Qué es esto? Ya no puedes traer tanto efectivo Y decir Ah voy Compro Cierta Cierta cantidad Y te voy a pagar en efectivo Ya hay establecimientos Que te dicen Te acepto una parte en efectivo Y la otra te la acepto A través de un transfer O con un pago de una tarjeta de crédito Yo lo que creo No es Entremos en pánico Financiero Ni fiscal Sino llevemos un control estricto La realidad es que Nosotros culturalmente No tenemos un control Ay usé tantas Deslice tantas veces Mi tarjeta Este mes Hasta que llega Tu estado de cuenta bancario Y lo ves Ay Esto es lo que debo ahora Que ahora sí Gasté mucho más De lo que De los ingresos Que percibí en este mes Entonces Ya vamos a tener Que tener un control Sobre nuestros gastos Y no esperarnos Al A que llegue El estado de cuenta bancario Para decir Este mes Gasté más de los ingresos Que percibí Llevar un control estricto De nuestros gastos Y de nuestros ingresos Y que estos vayan equiparados Para evitar tener conflictos O tenerlos justificados Cuando estos sean superiores A los ingresos Y otro tema fundamental Ya ves que se ha dicho Que desde la misma terminal De tu tarjeta de crédito Se puede expedir La factura Sí Para que el comercio Tenga una relación Pero si yo soy una persona Que no necesito facturas Como gran parte De la sociedad O sea Es más Voy a un doctor Y no necesito Ni siquiera recibo Porque pues tengo No te es deducible No es deducible No me sirve para Porque no estás dado registrado Ajá ¿Qué hacer en ese caso? ¿Me van a dar la factura? ¿Tenemos que sacar la factura? ¿O podemos seguir De la misma manera? Creo que ha habido Una gran confusión En ese tema Beto Originalmente Este programa Va a ser lanzado Es lanzado De manera voluntaria O sea Para que las personas físicas Con ciertas actividades económicas Puedan ya enlazar Su chip El chip de su tarjeta Con el registro federal De contribuyentes Y automáticamente Se emita esa factura O sea No va a ser para todos E inmediatamente Primero Este programa Va a ir de manera voluntaria Y va a ir con ciertos Sectores económicos Por ejemplo Para las gasolinerías Este Para otro tipo De sectores De consumos Pero no es para todos Yo creo Y ojalá No sea Ave de mal agüero Pero Creo que después Si lo van a enlazar Para todos O sea Porque pues Si a fin de cuentas Con eso Vas a tener El control financiero Y poder Determinar Como una manera De fiscalización De quien gasta Más De los ingresos Que percibe Creo que esa es la tendencia No está sucediendo ahorita Lo aclaro Pero creo que puede suceder Porque yo no conozco Programas de fiscalización Que vayan Totalmente Enfocados A generar beneficios Sin recibir una consecuencia O sea Te doy el derecho Pero sin recibir la obligación No existe eso En ningún parte del mundo Pero si debemos Tener mucho cuidado Esto es de manera Voluntaria Claro Primero Con ciertos sectores Tú vas a llegar Y decir ahorita Bajas al banco Quiero que enlaces Al registro federal De contribuyentes Para que se emita La factura automática Pero después Yo creo que lo van a hacer De forma automática O sea Cuando tú lo emitas Ni siquiera Vamos a tener Que emitir una factura Ya te va a emitir Con tu QR Y tú quieres saber Si es deducible o no Por la actividad preponderante Que realices Y ya por último Tomarme un minutito más Para esta sección Creo que es fundamental A ver La política fiscal Tiene el objetivo De identificar Quien gasta más De lo que gana Para personas físicas Para personas físicas Pero para los ciudadanos Que son a veces Las extensiones De todos ¿Qué pasará Si de pronto Digamos que Mi hermano Me da una lana Para ayudarme Y yo gano 10 mil pesos Mi hermano Me ayuda con la renta Este Otro familiar Me ayuda Y yo estoy ganando Yo estoy gastando 18 mil pesos al mes Va a parecer absurdo Pero ¿Qué crees? Vamos a tener Que tener acreditado Que efectivamente Alguno de nuestros hermanos Nos prestó esa cantidad Y después tu hermano Va a tener Que dar una factura No Pero te puede dar Una Pues no sé Un préstamo Un préstamo Sin garantía A lo mejor Hace poquito Lo que acabamos de comentar La fecha cierta Vamos a tener Que tener Totalmente acreditados Nuestros actos jurídicos Es decir Yo te presto 10 mil pesos Lo hacemos a través De un contrato Lo hacemos En un contrato De mutuo Lo hacemos Con un pagaré O sea Porque si no Oye ¿Por qué Hamlet Te prestó 10 mil pesos? Ahora si ¿Cuál es la causa? ¿Para qué los utilizaste? Y luego a Hamlet Van a decir Oye Hamlet ¿De dónde sacaste Esos 10 mil pesos? O sea Si te sobraban Esos 10 mil pesos Para prestarlos Lo sacaste De tu cuenta de inversión Lo sacaste De tu cuenta de cheque Lo sacaste De tu tarjeta de crédito Porque mucha gente Se financia Con sus propias Tarjetas de crédito Saca del cajero Esos recursos Para poder financiarse Hay gente que gasta Durante el mes Con su tarjeta Y al final lo liquida Por eso ahora Vamos a tener Que tener un control Estricto Sobre nuestros gastos Contra nuestros ingresos Pero si tenemos Que tener soportado Pues a lo mejor Las ayudas Que tú le haces A tus padres O yo a mi madre Claro Ahí hay una donación Ascendiente Con sanguínea Y es libre de impuestos O sea Esa donación Ascendiente Hacia mi madre Pues es libre de impuestos Pero la voy a tener Que tener totalmente Justificada Y registrada Dentro de mis Conductas financieras Una verdadera tontería ¿Cuánta gente No le dice mamá Y te van dos mil pesos Para el desayuno Con tus amigas Durante el mes ¿No? O te voy a comprar tal cosa O te compras Es una tontería Es un control Es un control Pero lo cierto Es que también Pagar impuestos En este país Es casi contraproducente Porque tienes un terrorismo fiscal Encima de ti ¿No? Sí Y este año Bueno Vamos a ver Cómo se empiezan A poner las cosas Con esta nueva forma De fiscalizar Sí Ahí hay dos Yo veo a dos que pierden Uno Va a perder El contribuyente La confianza Que le puede tener Al gobierno Porque en todo momento Lo van a ver Como culpable Y dos Pierden los bancos Porque de lo que viven En este país Los bancos Son de los deudores Como me dice Alejandra Telles Que me manda un mensaje Es donde viven los bancos Y ganan más Es donde más Muy bien Hamlet Gracias Muchísimos tus comentarios Un tema que da para mucho Y mucha desinformación Por parte de la autoridad Así es que Pues gaste, gaste usted Conforme a lo que usted gana Y pues para aquellos Que gastan muchísimo Y tienen muy poco Pero tienen muchísimo En bancos Pues eso déjeselo A Carlos Romero de Champs O a Napoleón Gómez Urrutia ¿No? Que puede vivir Con dos pasaportes Ser senador de la república E ir en primera clase Eso déjelo Para los amigos De Andrés Manuel López Obrador Vamos a un corte Y regresamos Con más En Central FM Equilibrio Regresamos Con Pedro Ferristecón Viajar para vivir Viajar es divertido Es descubrir Conocer Aprender Es historia Viajar es todo Una experiencia Viajar es emoción Es alegría Es romance Si esto es lo que buscas No te pierdas Check-in Con Edgar Morales El Castor Check-in Revista que tiene Todo el mundo de turismo Check-in